El sorpresivo operativo policial deja la captura de cinco integrantes de la banda de Cepillo quienes podrían estar vinculados a múltiples robos en Masaya. Al momento de la detención se les ocupó dos taxis, dos motocicletas y un sinnúmero de electrodomésticos. Martín Orozco nos amplía. La policía de Masaya en conferencia de prensa dio a conocer la captura de una banda conocida como Cepillo. Estos sujetos son acusados de asaltar a un cambista en el municipio de Nandaime, además que se dedicaban al robo en otras modalidades. Surgieron informaciones que tenían que ver con un robo, con intimidación que se les iba a realizar a los cambistas en la ciudad de Nandaime, del departamento de Granada. Es así como comenzamos a tratar de buscar información en relación a unos supuestos elementos que se les denominaban el Cepillo, el Chele, Wilson, Omar y otros. Puro gusto, carnalito. Me detuvieron de mi casa y me tienen tres días y no me han... nada. ¿Cuándo te detuvieron? No poseo antecedentes penales de ninguno. Entre los objetos ocupados hay dos vehículos taxi, dos motos, celulares, televisores, computadoras, entre otras cosas. La policía hizo un llamado a las personas que reconozcan a estos sujetos a interponer formal denuncia en este distrito policial. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, Informo para Acción 10, Martín Orozco. ¡Gracias!